Esmeraldas Esmeraldas Y pudimos ver, por ejemplo, que estamos colocando un colector de mil milímetros, es decir, un colector de un metro que además está empatando con unas cajas de revisión, con una cámara, en este caso de distribución, que la una ya se hizo a la altura dos, se están haciendo a la altura del azucre y luego tendremos finalmente a la altura de la calle Pedro Vicente Maldonado, es decir, se está solucionando el problema que históricamente tenía el sector del barro universitario Nuevos Horizontes Y que se evidenciaba con mayor fuerza acá, ciertamente a nivel de las calles Sucre y a nivel de las calles Libertad e inclusive sobre la Pedro Vicente Maldonado, así que este trabajo que nosotros lo dispusimos, que indudablemente fue preparado técnicamente con el proyecto, ayer cuando ya recibimos la explicación con la presencia también de moradores que manifestaron algunas preocupaciones o dudas que tenían al respecto, otros pues sugirieron, presentaron ideas También lo hicimos también con la presencia de los medios de comunicación, porque lo que queremos es eso, que la colectividad, la ciudadanía, conozca cuál es lo que está realizando y el monto de las obras, una obra que está avaluada en 680 mil dólares, que así ha sido contratada y que está en plena ejecución Y que en los próximos días vamos a tener nosotros todo un anillo vial que viene desde la calle Pedro Vicente Maldonado, es decir, la avenida Manaví que llega, pasa por el lado sur del hospital Delfina Torres Vida de Concha Y la avenida, o en este caso la calle 24 de Mayo, que pasa por el otro lado norte del hospital Delfina Torres Vida de Concha, serán definitivamente después de muchos años, después de décadas Serán finalmente calles rehabilitadas y que servirán también para que podamos nosotros tener un tráfico más fluido Ayer en la carta explicativa recibí la información de que el día sábado en horas de la mañana se termina de construir, se termina de colocar este colector Y que ya a partir del mediodía, el día sábado, tendríamos la vía abierta No asfaltada, porque indudablemente hay que dejar un tiempo para que, no sé cuál es el término adecuado, pero como que se compacte el material En este caso que está puesto sobre el colector y después vendría el asfaltado, que además ya viene un asfaltado integral de todas estas calles Pero por lo menos ya se habilitará esta vía, que en estos momentos está causando inconvenientes al tráfico de nuestra ciudad Porque la obra la disfrutamos todos los emraldeños, todos, cuando vamos a la universidad, cuando vamos a Nuevos Horizontes Cuando vamos a visitar algún familiar o algún amigo en ese barrio, en ese sector, circulamos a diarios por ahí Pero hay quienes día a día están en esa obra, hay quienes viven, quienes pernoctan, quienes pasan toda la mayor parte de su tiempo en esta zona Y por supuesto que es necesario escucharlos a ellos, así que las carpas técnicas tienen esa visión, tienen ese objetivo Lograr primero que se transparente, que se diga qué es lo que se está haciendo con los medios de comunicación Porque ellos son los que, encargados en este caso los comunicadores sociales, de transmitir, de generar también las preguntas Los requerimientos que salgan desde la opinión pública, pero también a través de ellos que se conozca todo lo que significa La ejecución de estas obras en nuestra querida emeralda Nosotros tenemos un sistema de alcantarillado que está siendo reparado en gran medida, en gran medida por el municipio Todas las obras que nosotros hemos estado haciendo, todas las obras, desde el regocijo, desde el tercer piso Desde el panecillo mismo, por ejemplo, donde se abrieron las calles para hacer los sumideros Y precisamente los colectores de aguas lluvias, en este caso, como la que acabo de nombrar La que estamos haciendo acá en el anillo vial del barrio universitario, del sector Nuevo Horizonte 24 de Mayo, calle Manaví, y todo esto, que estamos nosotros haciendo un colector y haciendo cámaras además Cámaras de distribución, es decir, los colectores llegan y empatan con unas cámaras Llegan y empatan, en este caso, que también distribuyen esas aguas que han recogido los colectores Esas aguas que más arriba, por ejemplo, en las zonas más altas, han podido recoger Y que en estas cámaras llegan y se distribuyen para que obviamente la presión no sea Se disminuya, se dimitigue la presión cuando ya llegamos a la zona más baja, por decir, ya hacia las riberas Por eso es que la cámara que se está construyendo, o que se va a construir, digamos Vendrá desde la calle Pedro Vicente Maldonado, cuando ya toman la pendiente en el curso más bajo Entonces, estamos nosotros reparando el sistema de alcantarillado, decía, en casi todos los lugares Por ejemplo, en la misma México, que hemos hecho en el barrio Cotero Crespo Donde se reparó casi integralmente el sistema de alcantarillado En los distintos sectores, estamos nosotros rehaciendo, es decir, recuperando el sistema de alcantarillado Que tiene nuestra ciudad, un sistema bastante viejo, obsoleto Hemos encontrado, por eso, en cada obra, en cada que hemos hecho una excavación Hemos encontrado un sistema antiguo, muchas veces incluso ya absolutamente inservible Es decir, totalmente taponado, y eso va dirigido precisamente a que podamos nosotros enfrentar De mejor forma los eventos naturales Así que, el pedido es que ahora que estamos recuperando, trabajando En un alcantarillado para la ciudad de Esmeraldas Las familias nos ayuden, no voten basura No voten basura, si usted vota basura, lo que va a pasar es que ese papelito que usted votó Ese vaso donde se tomó el jugo, que lo votó también a la calle Primero que es una costumbre terrible, eso da que decir de dónde nos hemos criado Cómo hemos nosotros crecido, qué amor tenemos por nuestra casa Porque si nosotros tomamos un vaso de jugo y lo votamos a la calle Estamos demostrando realmente que no tenemos ningún tipo de amor Ni de responsabilidad por nuestra casa, por nuestra tierra Y que estamos dejando muy mal a nuestras familias, que son quienes nos han criado Pero ese vaso que se votó, ese papelito, esa funda que se votó Esa funda se va sumando con otras fundas y va a llegar al sumidero y lo va a taponar Y lo que va a hacer es que cuando el agua llegue, no se pueda No pueda fluir, no pueda irse Y que Esmeraldas, que tiene, en este caso, estamos trabajando Para que su sistema de alcantarillado pluvial, sobre todo Y su sistema de alcantarillado sanitario, en definitiva Pueda fluir y pueda dar la garantía a los ciudadanos No responda Entonces, ese es el primer pedido que nosotros hacemos El segundo pedido es que también, que los moradores de los distintos sectores Se sumen, hagan las mingas, hagan lo que les corresponde Limpiar el frente de su casa, barrer también la parte frontal Prepararse Pero hay otra cosa que es importante que hagamos Nosotros estamos en una identificación de viviendas que se encuentran en zonas de riesgo Eventualmente, vamos a reubicar esas viviendas Pero también queremos la colaboración de la gente Porque la gente también, primero que, se ponen en lugares donde no deben ponerse Donde es ilegal, ilegal La ley pena, la ley sanciona El establecimiento de viviendas en zonas de riesgo Para la persona que se establece Como para el funcionario municipal En este caso, para el alcalde incluso también Y para el municipio como tal Entonces, primero eso, que no se ubiquen en zonas de riesgo Y segundo, aquellos, sí, o sea, y eso hay, nosotros tenemos que, lamentablemente, nos toca así Tenemos que llegar con toda la firmeza, con toda la decisión También tenemos que llegar a impedir aquello Tenemos que llegar a impedir, porque la ley sanciona Pero además, vamos a evitar una desgracia posterior Vamos a evitar una desgracia posterior Quien dice, yo me pongo acá porque acá es donde quiero ponerme Donde no tengo ningún otro espacio Muy probablemente pueda sufrir una desgracia Si es que ahí se lo deja Muy probablemente Este es un evento, un evento de gran magnitud De gran dimensión Que es como se está anunciando Y ojalá se mitiga un poco Todos sabemos que contra la naturaleza no se puede luchar Contra la naturaleza lo que se puede es tomar previsiones Tomar precauciones Pero no podemos enfrentar a la naturaleza Cuando arrecia o cuando tiene este tipo de eventualidades Como es un fenómeno, el niño, con dimensiones mayúsculas Así que, ese es el otro pedido Pero también, que el barrio esté unido Y que cuide la obra Porque la obra va para beneficio de todos nosotros Que cuide, que no se obstruyan los humideros Que cuide, que no se taponen Que cuide, que la gente no bote basura Porque no solamente es que hace ver un sector Lo afea, lo hace ver de mala forma Sino que además hace daño Y está afectando de manera directa Afectando de manera directa Para el rol que deben cumplir los humideros Los colectores El sistema alcantarillado en definitiva Que es permitir que el agua fluya A inicios de este año Desde el año anterior empezamos nosotros Una recuperación del sistema alcantarillado de la ciudad Nosotros en un primer momento En una primera fase retiramos Doscientas cuarenta toneladas de escombros Del sistema alcantarillado de la ciudad De aquí, del que está en el centro de la ciudad Lodo, basura Hasta palos Pero sobre todo era eso El papelito, el papelito que se va uniendo Que lo va arrastrando Lo va arrastrando Se une y tapona Entonces, una vez que tapona Hace como un corcho Llega palo, llega lodo Llega piedrita Y todo eso se va quedando ahí Y obviamente se va haciendo una masa enorme Y eso fue lo que nosotros retiramos Pero ahora Estamos trabajando Hacia las laderas Estamos trabajando Hacia los sectores altos Que es la boca De los sistemas De alcantarillados pluviales Del centro de la ciudad Para que tengamos La menor aportación Es decir, mitigar Esa aportación Que suele darse Luego de los aguaceros O con los aguaceros Que es de agua Palos Tierra Y lodo Incluso Ya formado Así que Eso es lo que Estamos haciendo Nuestros compañeros Han recibido el apoyo En los distintos sectores En los distintos barrios Queremos saludar Agradecer A aquellos vecinos Que no solamente Han estado ahí Reconociendo Y dando el apoyo moral Sino que incluso Algunos hasta se han sumado Porque saben Que es por el bien de ellos Porque saben Que es por el bienestar De esas familias Que estamos trabajando Y que Lo Lo reconocen De esa forma Apoyando Y siendo parte también De esos trabajos Así que Eiden Eso es parte De lo que nos estamos preparando El día de ayer Hemos recibido 19 equipos Camineros 19 Es decir Para tener un equipo Caminero completo De los más reputados Del mundo Probablemente De la mejor marca Del mundo Que en este caso A nivel de equipos Camineros Es Yondir Así como a nivel De volquetas De las 6 volquetas Que hemos recibido Son marca Hino Es decir Son marcas Totalmente reconocidas Que además Tienen una gama Amplia Muy diversa De repuestos De ser atendidas En nuestro país Que es lo que nos importa Porque no podemos tener Máquinas Que probablemente En algún desperfecto Que tengan Nos toque esperar 6 meses Un repuesto Que se importe Entonces Creo que eso Es fundamental Y vamos también A recordarle Miren Por ejemplo Tenemos 6 volquetas De las cuales 3 son de 12 metros cúbicos Y 8 metros cúbicos Es decir De dos tamaños La una bastante grande Y la otra De tamaño normal Tenemos dos tractores pantaneros Una cargadora frontal Una excavadora de oruga Una retroexcavadora Dos motos niveladoras Que es lo que nos sirve Para estar Permanentemente Por ejemplo En los barrios Un rodillo liso Vibratorio Que sirve también Para adesentar Para preparar Compactar el terreno Previo a los trabajos O si no Para cuando se hacen Los lastrados Y preparándonos Para el invierno Tenemos dos mini cargadoras Un tanquero de agua También Que es importante Para los equipos Para los trabajos Que se hacen En los distintos sectores Es importante Tener siempre Un tanquero de agua Para que vaya Mojando Vaya regando Un cabezal Y su respectiva Plataforma Que es una cama baja Para transportar En este caso Los equipos de oruga Que no pueden rodar Por la calle Sino que tienen que ser Transportados Y finalmente Un carro taller Que está diseñado Para atender A estos equipos Cuando haya algún desperfecto O cuando haya Algún abastecimiento El carro Irá para allá No es que la oruga Tiene que ir a la cama baja Llevarla al taller Y devolverla El carro va para allá Atiende el desperfecto Soluciona Y sigue trabajando En este caso La oruga O cualquiera De los equipos Que haya tenido Algún tipo de falla Y así que nos estamos Preparando para eso Y hemos ratificado Nuestra decisión Que incluso Fue ratificada En el consejo cantonal De que Primero Aquello que ha presentado A través De una socialización Que invitó Los directivos De FLOPEC No es más que una propuesta No es más que una propuesta Y un costo referencial Ese costo referencial Se lo determinará De manera fehaciente Y de manera definitiva Con la participación De organismos técnicos Sociales ¿A qué me refiero? Por ejemplo Al Colegio de Ingenieros De Esmeraldas Que sean ellos Los que con criterio técnico Porque no es otra cosa Criterio técnico Puedan determinar Cuáles son los costos Del metro de construcción En la obra Porque de ahí Si debemos partir Que sean por ejemplo La Cámara de la Construcción Que termine eso Pero no solo eso Sino que también Nosotros creemos Que es importante Que sean otros mismos Criterios técnicos Para que no digan Bueno por ahí hubo amarre Por ahí hubo No Que sea lo más amplio Aunque nosotros Tenemos la confianza En estos organismos Porque son organismos ciudadanos Organismos profesionales No tienen ningún tipo De posición política Ningún tipo de posición En definitiva Partidista Ni absolutamente nada Sino que son técnicos Profesionales Que cumplen en este caso Con su trabajo Y que sean universidades También Con carreras afines Decimos por ejemplo Universidades con carreras De ingeniería civil De arquitectura Que puedan también Establecer Y a partir De establecido El costo de construcción Ahora si Se plantea lo demás Entonces Lo que se ha presentado Hasta ahora Solamente es referencial Nosotros hemos sido Enfáticos Categóricos Como municipio Que lo vamos Nosotros Lo que vamos a determinar Es de esta manera Como lo he dicho Y eso fue Asimismo Asumido Y fue ratificado Por unanimidad En el consejo cantonal Que se celebró Este día martes La sesión del consejo cantonal Y que todos Estuvimos absolutamente De acuerdo La La incoherencia También La falta de De tino La falta de amor A nuestra tierra Porque lo que quieren Estorpedear es todo Lo que quieren estorpedear Es absolutamente todo Y como no lo están Haciendo ellos O como lo está haciendo El gobierno De la revolución ciudadana Como lo está haciendo La revolución ciudadana Aquí en Emeraldas Quieren torpedear todo Han pretendido decir Por ejemplo Que es una playa privatizada Privatizada Lamentablemente Era lo que teníamos antes Era lo que teníamos antes O sea Yo sé que esto Probablemente no guste A muchas personas Pero era lo que teníamos Una playa privatizada Y lo peor En malas condiciones O sea Esto no podemos negarlo Nosotros tenemos Que hablar con la verdad Era una playa privatizada Porque indudablemente Porque teníamos predios Que teníamos predios Ahí a la Privados particulares Que eran puras Construcciones privadas Particulares Que en este caso No era lo mejor La playa Tenía una apariencia Miren Las Palmas Dejó de ser Poquito a poquito Dejó de estar En el imaginario Del ecuatoriano Nosotros tuvimos Una afluencia En los años 70 Hasta los años 80 Más o menos De un turismo Que venía A la ciudad de Esmeraldas A la playa De Las Palmas Venía de forma permanente E importante Poco a poco Cuando la playa Ya fue perdiendo Fue desvalorizándose Poco a poco Dejó de venir Y nadie Luego en el imaginario Tenía en su mente Que Esmeraldas Tiene una playa Todos creían Que venir a Esmeraldas Era ir a las playas De nuestro hermano Cantón Del sur de nuestra provincia Como es Atacames Como es Sua Entonces Indudablemente Eso fue lo que pasó Ahora la estamos recuperando Ahora con la visión Ahora con la visión Que hemos tenido Con el apoyo De nuestro presidente Con la inversión Que está haciendo A través de FLOPEC Indudablemente La playa Se ha puesto En la playa De Las Palmas Ahora hay gente Yo me he encontrado Con gente Que me dice Oye Esmeraldas ¿Verdad que ha tenido Una playa? Me he encontrado Con otras personas Que me han dicho Claro Si la playa De Las Palmas Era bellísima Dice Nosotros Antes íbamos A la playa De Las Palmas Pero poco a poco Poco a poco Se fue afeando Poco a poco Fue cayendo Fue cayendo Fue cayendo Y ya después Dice Ya no Pues ya cuando Nosotros viajábamos Desde Quito O desde otras ciudades Lo que íbamos Era a otras playas O sea Para nosotros Ir a Esmeraldas Era ir a las playas Del sur A las playas De Atacames A las playas De Tonsupa Entonces Ahora Estamos recuperando eso Alcalde Felicitándolo Felicitándolo Por ese Gran Alto Nivel De gestión Una vez más Queda demostrado Compañeros Esmeraldeños Que Este préstamo Conseguido Gestionado Por usted Nos ha podido Nos ha podido Tener en este momento Una herramienta Fundamental Evidente Para transformar Esmeralda Así es Compañero Carlos Julio Muchas gracias Y muchas gracias También al proyecto Génesis Que siempre ha estado Pendiente Del desarrollo De Esmeraldas Que tenía como Eslogan Nace Esmeraldas Que tiene como eslogan Como grito De acción Como grito De intervención Y con grandes Profesionales Con grandes jóvenes Que he mencionado Unos 4 o 5 Compañeros Amigos A la mayoría Los conozco Pero sé que hay Muchos más también Muchas más Incluso señoritas Que son de gran Talante De gran calidad Y que tienen En esa decisión De sacar adelante La ciudad de Esmeraldas Gracias por todo ello La entrada vieja De la ciudad Estaba convirtiéndose En un botadero De basura Y usted lo ha recuperado Pero lo que falta Es rehabilitar Esa entrada Esmeraldas Esmeraldas necesita Tener otra entrada Y como no Esa entrada Antigua Que es una entrada Que va dando Un matiz De un paisaje Muy hermoso Muchas gracias Señor alcalde Así es Estamos ya pensando Con la maquinaria Que tenemos Ya mejorar Ahora sí De manera definitiva Lo que es La entrada Al basurero Que ya no parece Tanto un basurero Que ya ha mejorado Muchísimo Pero que cada vez Tiene que ser mejor Que cada vez Tiene que estar De mejor manera Presentable Y también Nosotros trabajar Precisamente En esa vía Que es una de las Que sufre De forma permanente Los deslizamientos Para prevenir Y mitigar Cualquier posibilidad De deslizamiento Que tengamos Ante este evento Y lo otro es El llamado A nuestro comisario De construcciones Al equipo Que también Aquello que yo mencionaba Antes Y que acaba de hacer Énfasis Don Carlos Peralta De que cuidemos De que cuidemos Lamentablemente A veces no es tan grato Hacerlo La gente Mucha gente Pues que está Poniéndose Instalándose En zonas de riesgos Se opone A veces Bueno Hemos tenido Incluso Con datos De incidentes Pero hay que hacerlo Tenemos que hacerlo Porque no podemos Permitir Que se establezcan En las zonas De riesgo Pues nosotros Estamos esperándoles Con el programa De tu alcalde En tu casa Y para hacerle Y para hacerle Que organice Que organizes Porque tenemos También pendiente El de la Guacharaca Le hablo Del barrio Esmeraldas Libre Buenos días Habla la señora Blanca Sánchez Muy buenos días Señor alcalde Mi petición Es que por favor Está trabajando Está trabajando Todo eso Todo eso Por ejemplo Está pensada Que se va a cerrar Que no se va a poder Entrar Que a las 8 de la noche Yo no voy a poder Estar en la play Realmente son Son situaciones Bastante andojadizas Que lo único Que pretenden Es hacer daño Contra esos malos Esmeraldeños Nosotros tomemos La acción De no hacerles caso De frenarlos De pararlos Nosotros estamos Construyendo Todos los esmeraldeños No estoy diciendo Nosotros desde el municipio Todos Estamos decididos A construir Unas esmeraldas Llenas de desarrollo Unas esmeraldas Que podamos nosotros Mostrarle al mundo Y que podamos hacer Que el mundo Venga hacia esmeraldas Unas esmeraldas Que deben estar A sus familias Unas esmeraldas Que está recibiendo Una obra De forma sostenida De un gobierno nacional Que luego de que Históricamente Fue soslayada Fue marginada Fue dejada de lado Finalmente Estas esmeraldas Ahora empiezan A tener Ya La tensión Y empieza A dar sus primeros pasos Hacia el desarrollo Esa esmeralda Es la que estamos construyendo No la vamos a construir Si hay quienes Ante cualquier cosa Empiezan a tirar piedras No la vamos a construir Si hay quienes Ante cualquier cambio Empiezan a generar rechazo Empiezan a pretender Generar rechazo O empiezan a tener Actitudes politiqueras Allá Ellos serán juzgados Allá Aquellos que dicen Que yo desde hoy día Empiezo a hacer esto Para que mañana Me elijan alcalde El pueblo no es tonto El pueblo sabe bien Quienes son los que quieren El bienestar de su gente El bienestar de su tierra Y lo único Que nosotros Si podemos decir Es que estamos aquí Para ninguna otra cosa Sino que para trabajar Por tener una esmeralda digna Una esmeralda hermosa Una esmeralda Como siempre Nos las hemos merecido Como alguna vez Nos las arrebataron Pero que nunca más Dejaremos que nos roben Esa esperanza Así que Familia esmeraldeña Para todas y todos ustedes Un feliz fin de semana Trabajemos juntos Que vamos a llevar Esmeraldas al mundo Esmeraldas Ciudad al mundo Alcaldía de Esmeraldas